El minimalismo anfibio, con 89 euros de precio venta recomendado y un peso de tan solo 138 gramos, las Vibram Five Fingers V Aqua representan las zapatillas minimalistas que llevan la ligereza, la adherencia y la sensibilidad al agua. Bueno pues aquí las tenéis las Vibram Five Fingers V Aqua, una zapatilla anfibia como os decía y es que está pensada para el agua, para tener sensibilidad en el agua, para tener máxima adherencia en el agua, para tener sensaciones minimalistas en deportes de agua. Por ejemplo, el Swim Run, para la gente que corre y nada, una buena opción siempre y cuando seáis minimalistas. El Triathlon, por ejemplo, otra buena opción, podéis incluso nadar con estas zapatillas, por ejemplo, y salir del agua y seguir corriendo y no hará falta hacer la transición si es que no estáis en alguna super competición. Zapatilla, que todo y ser minimalista, tiene toda esta serie de velcros que podéis estar viendo aquí y que lo que hacen es que dar muy buena sujeción de la zapatilla a lo que sería nuestro pie. Fijaos, todo el sistema de velcros que pasa 360 grados por nuestro tobillo, incluso en la zona interior, fijaos como baja a abrazar la suela para dar lo que sería sujeción y hacer como una segunda piel para el corredor minimalista. Ya no os voy a hablar de pesos, que sea pesado, que sea de peso medio, que sea pesado, sino que una zapatilla para el corredor minimalista, da igual el peso que sea y que quiera tener ese plus de protección con estos velcros. Y hay que decir también que esta V Aqua está dentro de la gama Maxfield de Five Fingers, por lo tanto, máxima sensibilidad para el corredor minimalista. Vamos ahora con las distancias de esta V Aqua y es que, sinceramente, no os voy a dar distancia, sino que os voy a decir, depende de la técnica que tengáis, depende de lo musculado que estéis, depende de la experiencia que tengáis con estas zapatillas minimalistas, que como veis son la mínima expresión y que incluso os la podéis llevar, por ejemplo, en un bolsillo, o por qué no, podéis llevarnos estas zapatillas para practicar vuestros deportes acuáticos, ¿vale? Todo y eso, todo y eso, una zapatilla que tiene esta suela, ¿vale? Que da ese punto de protección contra el terreno y que le da adherencia también. Y después que tiene esta pequeña aquí plantilla, aquí veis este EVA amarillo de 2 milímetros y que da ese pequeño, pequeño punto de amortiguación, ¿vale? Una zapatilla, lógicamente, pensada para llevar sin calcetín, pensada y preparada para llevar sin calcetín, como estáis viendo aquí, todos los interiores están pensados, ¿vale? Para evacuar el agua, ¿vale? Materiales hidrófugos, todo el sistema para evitar que el agua se acumule dentro o que tarde en secar. Bueno, vamos ahora al kit de la cuestión con esta UVAqua y es que es una zapatilla preparada para evacuar, como os decía, el agua con esta super suela de Vibram Mega Grip, ¿vale? Compuesto Vibram Mega Grip en esta suela super multitaco, muy adaptable al terreno, ¿vale? Un taco muy partido, como estáis viendo aquí, que se va a adaptar perfectamente al terreno. Como veis, 5 dedos, marca de la casa Five Fingers, lo que va a dar también máxima tracción, ¿vale? Tenemos muy poco material, tenemos mucha adaptabilidad al terreno, tenemos dedos separados y lo que tenemos es máxima tracción. Multitaco, de tacos muy poco prominentes, que va a ir mejor, ya os digo, sobre terrenos más bien compactos, ¿vale? Que pueden ser mojados, pero terrenos compactos. De la adherencia se encarga el Vibram Mega Grip. Y después, fijaos, todo este punto de agujeros, ¿vale? Que recorren la zapatilla para evacuar el agua. Unos agujeros que también están en la zona interior de la zapatilla y que sirven para evacuar el agua. El material hidrófugo, por lo tanto, se moja, lógicamente, pero no coge agua, no absorbe agua y también tarda poco en secarse. Y después, zona interior, aquí lo podéis ver, zona interior con unas siliconas, ¿vale? Fijaos, estas siliconas, para evitar que el pie, que mejor, idealmente, ha de ir sin calcetín, pues resbale, ¿vale? Todo y que pongamos los velcros, zona interior con silicona, para evitar que resbale. Protección de la suela también de 3 milímetros, que junto a la protección de leva de 2 milímetros, hace esa pequeña capa de protección de 5 milímetros en un drop cero, por supuesto, ¿vale? Caída atrás adelante, 0 milímetros. Y es que tiene la misma protección en la parte trasera que en la parte delantera, que son esos 5 milímetros de material repartidos entre los 2 milímetros de leva y los 3 milímetros de suela, ¿vale? Una zapatilla pensada e ideada para el agua. Bueno, pues la gama Five Fingers de Vibram, que se amplía con esta V-Aqua, una zapatilla pensada para entornos acuáticos, como por ejemplo, pues el Swim Run, ¿vale? O si queremos hacer Trail Running con buena temperatura, pues por qué no meternos por ríos, todo ese tipo de entornos acuáticos, pero para corredores minimalistas, con experiencia o incluso, por supuesto, para corredores que lo que buscan es buscar nuevas sensaciones y tener una arma para hacer entrenos diferentes, ¿vale? Hacer técnica y después hacer también, por ejemplo, ejercitar otros músculos que con zapatillas normales no lo vamos a conseguir y que con estas zapatillas minimalistas de Vibram Five Fingers V-Aqua vamos a poder hacerlo, ¿vale? Eso sí, teniendo un periodo de adaptabilidad, si es que no conocéis este tipo de zapatillas, ¿vale? Entorno acuático, ya sea Swim Run, ya sea Trialdón, ya sea incluso moverse por ríos, por cañones, entornos donde sabemos perfectamente que nos vamos a mojar y lo que queremos son máxima sensación del terreno, Five Fingers V-Aqua, que nosotros, como siempre, probaremos y os diremos qué tal funciona en nuestra página web, en la vuestra, en trailrunreview.com. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!